Como que nadie te está mirando. Ese es el maco, ¿verdad? Pero tú eres experta agarrando palos. ¿Cuántos palos tú has agarrado? Mucho. ¿Mucho? No, no, no. No, se te nota que eres una profesional del palo. Mujeres, muy bien, va muy bien. Veo que va a sacar de abajo. Tú sabes que yo también le voy al futuro. Te veo que pasado mañana va a andar en una jipeta y cambiará de apartamento. Hay mujeres, si no hay chileo, no hay toteo. Para andar descalza y sin chancleta, mejor dejo la clica quieta. Que lo que tú quieres que te diga, que lo que tú quieres que te diga, ay, yo tengo el multímetro encendío. Ven acá, ay, tortosa, ven acá. Tú puedes decir que no. No. No, lo que tú haces aquí, que yo tengo. No. Pero eso es un sí. Ah. Ah, eso es un sí. Oye, me enteré por ahí. Tú sabes que tú venías de Santiago en Guagua. En Guagua pública. Porque tú eres de Venezuela, pero sientes por Santiago. Sí, pero entonces, tú sabes que tú venías de una Guagua pública, pero me dispuesta que tú viniste, que tienes ahí una jipestica del año. Perfecto. Humildemente, eso le afecta mucho, porque si no es usted, no tiene que estar hablando, es ella que está sacando de abajo. Perfecto. Así es que, saquen de abajo y saquen de ahí atrás, porque usted de ninguna venda y trotua, ¿eh? Salga de atrás, mi amor, que aquí hay que ser, aquí es todo el mundo que tiene que enseñarlo, ¿sí o no, Luis? Saludos. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Saludos, ¿cómo estás? Ya, ¿qué es esta? 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 Eh, bienvenido. Bien, 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 bien. Mira, yo es lo que les voy a decir. Hoy vine yo, ya, me voy a poner esto para mí yo mismo, con un gusto de ti. Yo nací con este gusto por dentro, ¿eh? ¿Qué es lo enorme? Hoy sí vine yo a la tabla aquí, que es que tengo, tengo eso allá arriba que me gusta, ¿sí o no? ¡Diablo! Yo lo que quiero es que me guste. Yo no quiero estar, yo no quiero estar, yo no quiero estar, yo no quiero estar con una mujer, pero estar con una mujer. Yo quiero una mujer que me guste, que me saque esta vaina que está en serio. No, pues llegó a donde está la real carne, aquí, aquí usted, aquí usted llegó a donde, a donde es, al punto de la vida, que elija usted, sea usted el jurado. Miriabela, que le guste. Ven acá, morenita. Ay, ese de la Day. Ya, espérate. La que te lo va a Day. Pero ya no le había tocado. No, no, hija, la ni me toque, coño. Me toque ahí sin problema. Ya, pues voy a bailar un chica a capela. Así, ven, ponte aquí, niña. Ponte. Vamos, dale Day. Ella mueve la teta también. Cártelo usted. Chacuchurucu, chacuchurucu. No, yo voy a poner... Chac, 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 chacuchurucu. Ay, chac. Ay, le voy a ir así con el bisate, coño. No, 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 no. Cártelo, coño. Ya ve, coño. Me está gustando. Me está gustando. Me está gustando. Me está gustando. Chacuchurucu, chacuchurucu. Chacuchurucu. Chacuchurucu, chacuchuchu. Chacuchurucu. Chacachachachacha. Oh, coño. ¿Qué? Me está gustando. Me está gustando. Elija otra. Vamos a probar otra. Me has elegido a mí. Te voy a poner a... No, 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 la voy a poner aquí. Ven, esta niña, ven. La voy a poner aquí. A ver, a ver, a ver. Sepáramela. Me está gustando, me está gustando. ¿Qué dijo usted? Esa, esa, esa. ¡Ay, ay, ay! ¡No me toques! ¡Aún es que nos vamos! Espérate, espérate. Cánteme la otra cancióncita esta, a ver cómo baila, porque ahí es que no me doy cuenta. Baila mal. Si bailo bien, lo hace bien. Si bailo malo, lo hace malo. Ah, claro, vamos. Si algo te debo, con este te pago. Si algo te debo, con este te pago. Si algo te debo, con este te pago. Chacucha, 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 chacucha. Si algo te debo, con este te pago. Si algo te debo, con este te pago. Chacucha, 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 chacucha. ¡Ay! 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 ¡Dios mío! Sienta, prieta atrás, coño. Sienta adelante. Ay, sí. ¿Todo le parece? Me está gustando. ¿Le está gustando? Sí. Cánteme la otra cosita para ver. Ponte por aquí más. Ponte por aquí, ven. Ay, sí, cánteme la otra venita. Sí, cánteme la otra venita, cántelo. Sí. Ando caminando con un cuero violento. Con un piquete, cabrón. Eso. O te menean, ay, ay. O te apegan. O te menean. O te apegan. 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 Llámame, 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 no me toques, ya sé que no me quieres que me vas a abandonar y cógeme la llamada, llámame, 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 por favor, llámame, 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 y yo también, llámame, por favor, cógeme el telón. Se puso lluvia. ¿Qué le da? Mira esta. Mira esta. Dame un segundito. ¡Jagre todo! Vamos a probar esta. ¿Qué le cantamos? Canta lo que tú quieras, pero cánta, exalo. Andando yo por el campo! Me encontré una maravilla andando yo por el campo. Me encontré una maravilla. Un hombre comiendo mango. Ay, comando de la tenea. Un hombre comiendo mango. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya. Sí. ¿Llegó? ¿Qué le pareció? Eh, bueno. Chacuchirín, chacuchirín. Chacuchirín, chacuchirín. Chacuchirín, chacuchirín, chacuchirín. Chacuchirín, chacuchirín. Chacuchirín, chacuchirín. Chacuchirín, chacuchirín. ¿Le está gustando? Sí, sí, le está gustando. Ay, qué bien. Mire, mire esta. Y esta viejito. Ay, eh, eh. Chacuchirín, chacuchirín. No, no me está gustando. ¿Qué es lo que usted dice? No, no, no me está gustando. Pero venga acá, usted se está volviendo loco. Usted dijo que le estaba gustando con ella cuatro. ¿Y por qué con ella dice que no le está gustando? Es que con esas cuatro yo terminé hace rato. ¡Ay, qué rico esto! ¡Ay, qué juguera! ¡Vamos a entrar aquí! ¡Vamos a entrar! Hué! Hay un repertero. Hay un repertero. El barrio, hay un repertero. Hay un repertero. Mujeres tan candente no hay que ler pa'que ese fuego. Hay un repertero. Hay un repertero. El barrio está encendido llamen a los bomberos. Hay un repertero. Hay un repertero. Hay un repertero. Mujeres tan candente no hay que ler pa'que ese fuego. Mujeres tan calientes como tragos de tequila… Gracias.